Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad les traigo un video de Far Cry 6, donde quiero recomendarles un build que ha armado, que me parece, si están más o menos entre los niveles de personaje 8, 9 o 10, puede ser muy beneficioso para que las misiones secundarias y principales se les hagan mucho más fáciles. Antes de seguir con el video, quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierden de nada de lo que tendremos de Far Cry 6 por acá en Loot Gaming. Como les decía y adelantaba en la miniatura del video, una de las grandes ventajas de este build es que será muy sigiloso y especialmente importante para entrar a liberar las bases enemigas o los puestos de control, dos cosas muy importantes a hacer, ya que esta es una de las formas más rápidas para subir de nivel, algo que les comentaba en algún video anterior también. Entonces básicamente en el video, veremos lo que llevamos equipado tanto como accesorios para el personaje como armas. Empecemos con lo que llevamos puesto. Quiero recalcar que 4 elementos del equipo podremos comprarlo, sin embargo el casco lo vamos a obtener terminando la misión para reclutar a Freddy Jr., uno de los líderes. Un video al respecto salió el día de ayer, les dejo el link en la descripción abajo para que lo vean si aún no lo hicieron terminando este. Como casco entonces usamos el casco Fuerza Baseball, que mejorará el daño de las armas contra vehículos terrestres. Súper importante contra esos camiones que queremos interceptar para obtener los recursos. Como equipo para el pecho, la sudadera de tecnología oscura, que ralentiza la velocidad de detección. Esto quiere decir que los soldados se demorarán en darse cuenta que estamos ahí. Como equipo para las piernas, tenemos los pantalones de tecnología oscura, que reducirá el ruido que hacemos al movernos. Como equipo para los pies, también las botas de tecnología oscura, que aumentarán nuestra velocidad cuando nos movemos de cuclillas. Y por último, el equipo para la muñeca, usamos la banda de técnico, que aumentará considerablemente la velocidad cuando desactivamos las alarmas, algo sumamente importante cuando queremos entrar en algún lugar lleno de soldados de castillo, pero no queremos alertar a todos al mismo tiempo. Como ven, como equipo usamos tres elementos del set de tecnología oscura, que nos ayudará muchísimo en el sigilo, y la banda de técnico, que nos ayudará muchísimo en esto, al desactivar las alarmas en una fracción del tiempo usual. Ahora pasemos a ver las armas que utilizo con este build. Primero, veamos el supremo, uso el Volta, que me parece uno de los mejores, ya que emite una descarga eléctrica que derriba enemigos, desactiva sistemas de seguridad y deja a vehículos vulnerables para ser robados. Además, claro, lo equipamos con las bombas que más nos gusten. Y como modificadores le ponemos el bolsillo para explosivos, que aumenta la cantidad de explosivos que podemos llevar, y el otro modificador, el francotirador, que hace que las bajas que hagamos con tiros a la cabeza otorguen una carga adicional de supremo. Ahora, en cuanto a las armas, les recomiendo sin lugar a dudas que compren el Pirotecno. Un arma muy divertida, ya que lo que dispararemos son fuegos artificiales, pero realmente súper efectiva para destruir helicópteros, tanques y sobre todo las baterías antiaéreas. Simplemente creo que es un arma que sí o sí deberíamos comprar, y yo siempre la llevo conmigo. Además de esto, muy importante, una ametralladora ligera, ya que esta será también muy efectiva contra vehículos terrestres y aéreos, sobre todo si la equipamos con las municiones específicas para derribarlos, y después pueden usar lo que más les guste como las otras armas. Como ven, en general, un build muy bueno para pasar desapercibidos, muy efectivo contra vehículos de todo tipo, y que realmente nos va a ayudar mucho cuando estemos más o menos a la mitad del juego, y que podemos ir perfeccionando para que nos acompañe casi hasta el final. Ya claro, para ese momento tendremos disponibles otros accesorios, pero ese ya será para un próximo video donde hablaremos de un build ya casi que definitivo. Gente, si no quieren perderse contenido de Far Cry 6, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó, de esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.